prácticamente porque es mi responsabilidad apelar a la ciudadanía, a las diferentes autoridades, a los actores políticos de todas las fracciones, de todos los colores, a que no criminalicemos las manifestaciones. No se puede ser más empático, y así lo he mencionado, no se puede ser más empático ante una pared pintada o un vidrio roto que ante las voces de miles de mujeres que no solamente han vivido durante prácticamente toda su vida algún tipo de violencia, sino que han sido muchas de ellas silenciadas y que en otros momentos el lograr librar estas batallas, vencer estas barreras, ha representado también un costo mucho mayor para las mujeres. En ese sentido, ese dolor por la violencia sistemática se convierte en indignación, se convierte en frustración, se convierte también en una manera de visibilizar que eso no es normal y que no lo queremos en ninguna de nuestras formas en nuestras vidas. Ese es el sentido estricto de lo que representa esa manifestación. Por supuesto que nosotros siempre manifestaremos en contra de toda forma de violencia, pero sí hago un llamado muy puntual para que no se criminalice estas voces. Todavía tiene la sociedad, el mundo entero, pero la sociedad mexicana, la sociedad poblana, una deuda con sus mujeres, con sus niñas. Y aquí también es muy importante recalcar que no es una tarea de una, de unos, sino es una tarea de todas y de todos empezar a identificar esas prácticas que a veces en lo cotidiano, en el día a día normalizamos, pararlas y erradicarlas de nuestro actuar. Ese es el verdadero sentido. Por supuesto que no, no criminalizaremos e invitaremos a que las demás personas tampoco lo hagan. David.